Gracias Liz. Y en Carabobo, el candidato Enrique Capriles Radonsky dijo que su contendor se negó a debatir porque considera que no tiene gestión ni propuestas. Fernando Girón nos dice que el aspirante agradeció el apoyo a todos los que participaron en el cierre de campaña en esa entidad. Bueno, ni un Caracas Magallanes se ha visto tanta gente. Capriles aseguró que Carabobo será una potencia industrial. Se comprometió a culminar obras que el gobierno no terminó. El flaco les entregará su metro como iba a debatir el candidato del gobierno. Imagínense ustedes, imagínense ustedes un debate. La paz planetaria versus el plan de seguridad para todos los venezolanos. Yo quiero recuperar el poder adquisitivo del venezolano porque yo quiero que el venezolano le alcance su salario. El candidato presidencial dijo que las elecciones se tratan de escoger un gobierno que se comprometa y cumpla. Indicó que será el presidente que le ponga mano dura a la violencia. A mí me interesa que los problemas que ustedes tienen tengan solución. Y este gobierno va a salir con votos de ustedes. El candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky comparó una vez más su propuesta de gobierno con la del presidente de la República y candidato Hugo Chávez. Considera que el de él representa la mejor opción para los venezolanos. Tiene previsto cerrar su campaña electoral este viernes en los estados Trujillo y Huarico. En Carabobo, Fernando Girón, Noticiero Benevisión.